sin palabras al estar en este lugar te quedas sin palabras las cuevas de Najtunich en Poptunpetén estas cuevas son un santuario milenario de los antiguos mayas estas cuevas se encuentran en el departamento del Petén en un municipio que se llama Poptun al llegar a la cabecera municipal de Poptun hay que viajar hacia el interior de una de sus aldeas una aldea que se llama La Compuerta y el acceso a este lugar no es tan complicado pues hay carretera de terracería y pues nada disfruten disfruten de estas tomas disfruten de este video son tan inmensas estas cuevas que el lente de la cámara de mi teléfono no logra captar todo lo que nuestros ojos ven pero háganse una idea amigas y amigos impresionante y Increíble, pues sí, aquí realizaron un rito, una ceremonia maya, aquí vemos entonces el altar que hicieron, los guías espirituales y pues ahí quedan las cenizas. Cabe mencionar de que aquí en Guatemala existe la religión maya y pues ellos, su religión es conectar con Madre Tierra, con Ajao, con el Dios Supremo y más de contacto con la naturaleza. Y aquí hay unas veladoras que dejaron, ofreciendo pues, bueno, sus alegrías y también haciendo sus peticiones a la naturaleza. Este es un lugar cargado de energía, amigas y amigos, energía y espiritualidad milenaria, desde los mayas hasta nuestros días. Y pues aquí estamos solamente en la entrada principal a la cueva.